¿Los nietos pueden heredar las pensiones? ¿Usted sabía que los nietos sujetos a la patria potestad de sus abuelos pueden solicitar la pensión por orfandad derivado de su fallecimiento? Acompáñenos a ver este video. Para comenzar, ¿qué es la patria potestad? Son los derechos y obligaciones que los padres tienen en relación a sus hijos y a sus bienes. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro y a falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista por la ley, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado, es decir, los abuelos. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a la pensión por orfandad? Por regla general, en materia de seguridad social, únicamente los hijos son beneficiarios de la pensión por orfandad, toda vez que el objetivo de este derecho es proteger al núcleo familiar. Entonces, ¿qué pasa con los nietos sujetos a la patria potestad de sus abuelos? Al respecto, hay una buena noticia, pues la Suprema Corte ha señalado que atendiendo a la realidad social, los nietos sujetos a patria potestad se equiparan a los hijos. Aunque no exista un vínculo paterno-filial en los casos en que los abuelos trabajadores actúen como los padres del infante, asumiendo las obligaciones y los deberes legales que les corresponden a los padres, derivado del ejercicio de la patria potestad de su nieto otorgado mediante un juicio familiar, cuando la dependencia económica recaiga en ellos. La Corte señaló que la finalidad es proteger el derecho a la seguridad social con motivo de la muerte de la persona trabajadora o pensionada y cuidar de los miembros de la familia, de quienes se debe de garantizar su subsistencia. Con ello, el nieto sujeto a patria potestad se equipara a un hijo de la persona trabajadora o pensionada y puede acceder a la pensión por orfandad, cumpliendo con los requisitos previstos por la ley. Uno de ellos es acreditar, mediante un juicio familiar, el ejercicio de la patria potestad que ejercían sus abuelos sobre ellos. Si usted se encuentra en este caso, contáctenos. Podemos ayudarle a que reciba lo que por derecho le corresponde. Nos puede contactar a los números que aparecen en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Nuestra asesoría es totalmente gratuita y somos abogados especialistas en pensiones. Si esta información les fue útil, compártanla con sus amigos y familiares. Ya para despedirme, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y compartan nuestros videos, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.